Al que es tres veces santo, al que tiene todo poder, al que es digno de la gloria, sólo a Él adoraré. Al que es tres veces santo, al que tiene todo poder, al que es digno de la gloria, sólo a Él adoraré. Al que es tres veces santo, al que tiene todo poder, al que es digno de la gloria, sólo a Él adoraré. Al que es tres veces santo, al que tiene todo poder, al que es digno de la gloria, sólo a Él adoraré. Al que es tres veces santo, al que tiene todo poder, al que es digno de la gloria, sólo a Él adoraré. Al que es tres veces santo, al que es tres veces santo, al que es tres veces santo, sí, Señor, al que tiene todo poder. al que es digno de la gloria, sólo a Él adoraré. al que es tres veces santo, al que es tres veces santo, al que es tres veces santo, sólo a Él adoraré. 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 Gracias por ver el video.